Lo hacemos porque los barrios somos los que sufrimos la consecuencia del robo de los fondos públicos. Un barrio que no puede contar con energía eléctrica para la producción de sus medianos comerciantes y empresarios, que no puede contar con la iluminación que garantice la seguridad de sus callejones y sus patios, tiene que luchar para que la corrupción y la impunidad cesen en la República Dominicana. Capotillo tiene un hospital muy cercano, el hospital Moscoso Pueyo, que se construyó con fondos públicos, con una millonada de fondos públicos y bastaron un par de horas de lluvia para que se desnudara la realidad de que hubo robo, que hubo dolo, que hubo mafia en la construcción de este hospital. Gracias por ver el video.